¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos. El interés simple. Hoy veremos cómo calcular el valor final. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El interés es la cantidad que se paga por usar el dinero que se pide en préstamo o la cantidad obtenida por invertir dinero. El interés simple es el interés que no se suma al capital, se calcula y se paga periodo a periodo. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo con conceptos básicos. Ahora vamos a ver las fórmulas que utilizaremos para el interés simple. Tenemos que interés es igual a capital por tasa de interés por tiempo. Valor final es igual a capital, si abre paréntesis, uno más tasa de interés por tiempo. Y valor final es igual a capital por interés. Repasemos, la I mayúscula representa el interés, la C el capital, la I minúscula la tasa de interés, T es igual a tiempo y VF es valor final. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios en donde calcularemos el interés simple. El monto final o valor final es la suma del capital más el interés, se representa con las letras VF. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Me hicieron un préstamo de 700 mil pesos al 3% de interés simple mensual por 10 meses. ¿Cuánto pagaría el final? Primero ubiquemos nuestros datos. El valor final es lo que nos piden. El capital es de 700 mil pesos. La tasa de interés es del 3% mensual. Recuerda que el 3% se puede representar también como una fracción, como 3 de cada 100, y también se puede convertir a decimal. Esto se hace dividiendo 3 entre 100 y nos da como resultado 0.03. Cuando hagamos operaciones que tengan que ver con porcentajes, lo utilizaremos en su forma decimal, así que la tasa de interés del 3% mensual en decimal es igual a 0.03. Y el tiempo es de 10 meses. Ahora sí, vamos a calcular el valor final. La fórmula para hacerlo es, valor final es igual a capital, abro paréntesis, 1 más tasa de interés por tiempo, cierro paréntesis. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Valor final es igual al capital que es 700 mil pesos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés en decimal que es 0.03 por el tiempo que es de 10 meses. Ahora vamos a resolver las operaciones según la jerarquía. Valor final es igual a 700 mil, abro paréntesis, 1 más. Y 0.03 por 10 nos da como resultado 0.3. Recuerda que según la jerarquía de las operaciones, primero se hace lo que está dentro de los paréntesis empezando por las multiplicaciones, así que fue por eso que primero la hicimos. Valor final es igual a 700 mil, abro paréntesis, y 1 más 0.3 nos da 1.3. Valor final es igual y 700 mil por 1.3 nos da como resultado 721 mil pesos. Esto quiere decir que si pides 700 mil pesos prestados al 3% de interés simple mensual por 10 meses, al final tendrás que pagar 721 mil pesos. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Me hicieron un préstamo de 100 mil pesos al 5% de interés simple mensual por un año y medio. ¿Cuánto pagaría al final? Primero ubicaremos nuestros datos. El valor final es lo que nos piden, el capital es de 100 mil pesos, la tasa de interés es del 5% mensual. El 5% se puede representar como una fracción, como 5 de cada 100, y también como decimal, dividiendo 5 entre 100 y nos da como resultado 0.05. Cuando hagamos operaciones que tengan que ver con porcentajes, lo utilizaremos en su forma decimal, entonces la tasa de interés del 5% mensual es igual a 0.05 en su forma decimal. Ahora, vayamos con el tiempo. El tiempo es de un año y medio. Como mi tasa de interés está en meses, el tiempo también tiene que estar en meses, así que un año tiene 12 meses y medio año tiene 6 meses. En total, tenemos 18 meses. Una vez que ya ubicamos nuestros datos, vamos a ver cuánto pagaremos al final con nuestra fórmula de valor final es igual a capital, abro paréntesis, 1 más tasa de interés por tiempo. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras, voy a poner su valor. Valor final es igual y tenemos un capital de 100 mil pesos. Abro paréntesis, 1 más la tasa de interés en su forma decimal que es 0.05 por el tiempo, que son 18 meses. Ahora vamos a realizar las operaciones según la jerarquía. Valor final es igual a 100 mil, abro paréntesis, 1 más 0.05 por 18 nos da como resultado 0.9. Recuerda que según la jerarquía de las operaciones, primero se hace lo que está dentro de los paréntesis y primero se hacen las multiplicaciones. Valor final es igual a 100 mil por 1 más 0.9 es igual a 1.9. Valor final es igual y 100 mil por 1.9 nos da como resultado 190 mil pesos. Esto quiere decir que si tú pides un préstamo de 100 mil pesos al 5% de interés simple mensual por un año y medio, pagarás 190 mil pesos al final. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!